bueno vamos a resolver este ejercicio de selectividad en el que nos dan una serie de datos vale y tenemos que trazar una hipérbola con estos datos vale en concreto nos dice dándonos este eje de simetría este foco esta tangente y este punto que es donde la tangente toca la hipérbola pues hallar pero bueno lo primero que nos dicen que hallemos el foco el f' el centro también o y los vértices que denomina v y v' vale cómo podemos hacer eso pues para hacer esto lo importante es saber las propiedades de la hipérbola que lo tenéis también en este mismo post arriba vale y que además os deje una hipérbola en un pdf para que la dibujar es conmigo para que dibujar es todo conmigo vale y yo me podría dibujar aquí si queréis una hipérbola cuando tengáis este tipo de ejercicio me dibujaría una hipérbola con su eje virtual que sería este o eje menor este que sería el eje mayor vale aquí estaría la hipérbola no el foco 1 y 2 y aquí está hay aquí esta vez vale nosotros sabemos que si cogemos un punto de la hipérbola vale esta distancia que hay de aquí aquí y esta distancia que hay aquí es fundamental vale de forma que la recta tangente va a ser la bisectriz de este ángulo vale que forman estas dos líneas vale ahí está la recta tangente que pasaría por este punto a vale para poner aquí para que sea más grande vale y luego también sabemos que es esta medida si yo me la llevo para acá vale a esta recta esta distancia es 2 a que la distancia que hay de a a b también se es vale pues con eso es con lo que vamos a sacar este ejercicio eso lo tenemos también aquí explicado vale tenemos un punto de vale y está la recta tangente que ha salido de pues la bisectriz de este ángulo el formado por el fp f' vale en esa bisectriz nosotros habíamos estudiado las propiedades vale y también nos decíamos pues eso que esta distancia cuando me la llevaba aquí vale coincidía con la circunferencia focal veis que ese punto está y la circunferencia focal esta la circunferencia focal de radio 2 a vale vamos a ver qué podemos hacer aquí no lo primero vamos a unir f con a vale hemos dicho que para fíjate podríamos hallar f' de la siguiente manera si tenemos este ángulo de aquí verdad este sería este ángulo por lo que tengo que hacer trasladar este ángulo también aquí por lo tanto me dará esta línea y me cortará aquí al eje vale es decir hago centro en a trazo aquí este arco hago centro aquí donde ese arco ha cortado a la recta f a cojo esta medida de este ángulo y lo traslado aquí ahí lo tengo por tanto si uno este punto con a donde me ha cortado el eje ahí tengo el simétrico del f que sería f' vale o ya lo sabríamos allá no me dicen que haya o o estaría en la media tria del segmento f f' es más este sería el eje virtual o eje menor de la hipérbola y ahí estaría o donde estarían v y v' que me lo están pidiendo ahí pues como antes hemos visto en este dibujo vale porque una de las propiedades de la hipérbola es esa que la distancia de este radio vector vale si yo llevo la distancia de este sobre él me da aquí 2a pues fíjate si yo cojo y hago centro en a y abro el compás hasta f' y traslado esa medida aquí me está diciendo que esta distancia de aquí aquí es 2a vale por lo tanto esa sería la media que hay de aquí aquí vale lo que tengo que hacer es coger la mediatriz vale de ese segmento voy a coger aquí la mediatriz de 2a ahí lo tengo y voy a coger esta medida la mitad de ese segmento para que hago centro en y ya tendría a a la izquierda y b a la derecha o v como aquí nos pregunto nos dicen el problema v y aquí v' vale pero un poquito es un aquí para que se vea un poquito mejor vale ya tenemos que esto es 2a le hemos hecho su media trit no de este punto algo centro aquí ahora está aquí y me lo llevo a o vale en esta medida me la ha llevado sobre o y ahí me da v y v' vale ya tengo es dibujar la hipérbola ya sólo me quedaría dibujar la hipérbola por el método que ya todos conocemos cojo un punto cualquiera cojo otro hago centro en uno ahora está v hago centro en f' arco por arriba y por abajo en un lado y en otro hago centro en uno abro hasta v hago centro en f' hago centro en f' y luego en f lo mismo con el punto 2 hasta v' hago centro en f' arco por arriba y por abajo y aquí exactamente igual de 2 hasta v hago centro en f' y ya tenemos aquí la hipérbola dada por estos puntos esta es una rama y esta sería la otra ya tenemos las dos ramas de la hipérbola que más nos piden trazar la normal perdón aquí trazar la normal por el punto a la normal es la perpendicular a la tangente por ese punto colocamos escuadra y cartabón así y por a trazamos la recta normal que hay ahí 90 grados esta sería la normal vale ejercicio resuelto de la a a pa a CC por Antarctica Films Argentina